Hola, hola, buenas noches, bienvenidos. Permítanme un momento, voy a conectar mi equipo. Gracias. 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 Buenas noches, Julián. Buenas noches, Jeremia. Buenas noches, Carlos, Brenda. sean bienvenidos, que tal como se encuentran. Ya estamos en nuestro último día, hoy finalizamos ya las clases. Consultarles su avance en plataforma, ¿ya pudieron descargar su diploma? En lo personal, sí, creo que terminé la plataforma el día lunes, pero estaba viendo que dice que tenían problemas con el test, pero no me apareció nada a mí. Sí, el test tenía una pregunta mala. A mí solo era de volverlo a realizar nada, pero de ahí en el último no hay más problema. Bueno, me alegra que ya lo puedan, ya lo hayan podido descargar y si todavía debemos hacer un examen, lo podemos hacer un curso después de la clase. Gracias. 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 Bien, este día vamos a finalizarlo con lo que es la personalización de los gráficos dinámicos. Vamos a compartir pantallita. Me indican por favor si se pueden visualizarlo. Gracias. ¿Ya les aparece? Sí. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, el objetivo de este día, de esta sesión, es lograr que los participantes analicen y personalicen los gráficos dinámicos como herramienta de análisis privada. Bueno, los tipos de gráficos más comunes son columna, barra, línea y circular. Esos son los que nosotros utilizamos con más frecuencia. En este caso, este día vamos a utilizar unos gráficos lineales. Vamos a cambiar el tipo de gráfico a alguno de los que ya creamos el día de ayer para tener una columna, una de barra, una de línea, una circular. En este caso, los gráficos de columna y de barra funcionan bien para comparar diferentes conjuntos de datos uno, uno contra otro. Los gráficos de línea y de área son excelentes para mostrar tendencias a lo largo del tiempo. Y los gráficos auriculares muestran diferentes categorías como partes de un juego. Buenas noches, Brenda. Bienvenido. Entonces, para modificar un gráfico, ¿qué debemos de hacer? Al igual que con las tablas dinámicas, hay cuatro áreas en el panel del campo del gráfico dinámico en los que se pueden agregar cambios. La apariencia del gráfico cambiará dependiendo del área en la que se coloquen los cambios. Esto vamos a tener cuidado y vamos a tenerlo muy en cuenta. Buenas noches, Héctor. Bienvenido. Bien. Cualquier cambio que se realiza en el gráfico también se aplica automáticamente a la tabla dinámica. Los valores en cada uno siempre van a coincidir y eso ya lo verificamos el día de ayer cuando creamos nuestros primeros gráficos. Nosotros modificábamos un gráfico y la tabla también se adecuaba a los datos que nosotros estamos manipulando en nuestro gráfico y viceversa. Si nosotros manipulamos la tabla, cambiamos los campos, entonces nuestro gráfico también está relacionado y se modifica. Tenemos una imagen en la cual tenemos los filtros, los campos del gráfico. Tenemos filtros, leyendas, ejes y valores también. Los mismos propiedades que es en nuestro tabla dinámico. Estos mismos campos, estas mismas partes. Las áreas donde nosotros arrastramos los campos que tenemos en nuestra base de datos ordinarias. Por ejemplo, fecha, nombre, departamento, cantidad, sueldo, venta. El gráfico aparece en la hoja de trabajo con la tabla dinámica y se podrá modificar al momento de aplicar algún filtro sobre la tabla. O de igual manera, puedes filtrar la información utilizando los botones desfiltrados que aparecen dentro del gráfico. Bueno, vamos a visualizar ya el video para luego quedarnos en la parte y así poder avanzar. Dejaré de compartir mi pantalla para que no consume mucho. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día continuamos trabajando con los gráficos dinámicos. Como ya lo recordarás, en la clase anterior elaboramos algunos tipos de gráficos dinámicos en base a las tablas dinámicas que habíamos creado. A continuación, vamos a ver algunas de las opciones que nos muestran las pestañas Análisis de Gráfico Dinámico, Diseño y Formato. Recuerda que estas pestañas se mostrarán en la ventana de Excel siempre y cuando estés trabajando con el gráfico dinámico. Vamos a ver algunas opciones que contiene la pestaña Análisis de Gráfico. Como su nombre lo indica, estas opciones hacen referencia a lo que es un mejor análisis del gráfico. Por ejemplo, el ícono de segmentación de datos. ¿Qué son las segmentaciones de datos? No es más que otra manera de analizar los campos que contiene el gráfico dinámico. Como por ejemplo, si activo el campo Departamento y el campo Sucursal, me va a activar dos pequeños rectángulos en los cuales mostrará las opciones de Departamento y de Sucursal. Esta segmentación se utiliza en caso que en el gráfico dinámico no logres apreciar cada uno de los datos que contiene. Por ejemplo, las sucursales. Nos las muestra esta tabla de segmentación Vespucio, Sur, Oeste, Norte, Las Condes, Araujo. En el caso de los departamentos, también me muestra cuáles están disponibles en dicha empresa. Para eliminar la segmentación que hayas activado, basta con que hagas clic derecho sobre su recuadro y clic en la opción Quitar Campo, porque recuerda que la segmentación se hace por cada uno de los campos que has activado de la tabla dinámica. Continuamos con otra de las opciones de la pestaña Análisis de Gráfico. Por ejemplo, mover el gráfico. Una vez que tenemos el gráfico elaborado, si deseas moverlo a una nueva hoja de cálculo o colocarlo como objeto en la hoja donde ya se encuentra la tabla dinámica. En este caso no voy a elaborar ninguna de estas opciones. Continuaremos trabajando con el gráfico de esta manera. Vamos a ver qué nos dispone la opción Diseño. En esta tenemos para cambiar lo que es la apariencia del gráfico. Por ejemplo, tenemos los diseños rápidos, donde ya se muestran estilos de gráfico que contienen diferentes colores. Voy a seleccionar este tipo de gráfico, este estilo, el cual dispone de un fondo negro y cada una de las columnas del gráfico están con el color azul. Pero vamos a ver algo más importante, que son los diseños rápidos de gráfico. ¿Qué es lo que contienen estos diseños? Personalmente, puedes elegir qué campos quieres que se muestre en el gráfico según cada uno de los diseños. Por ejemplo, el lugar a donde se muestran cada uno de sus elementos. Cada tipo de gráfico dispone de diseños rápidos que son diferentes a los que tiene otro gráfico. Ahí puedes ver cómo únicamente con seleccionar un diseño va cambiando el orden de los elementos de este gráfico. Voy a elegir el diseño 6. Este ícono que se muestra al lado izquierdo de tu gráfico, te va a permitir activar los elementos que contiene un gráfico. En este caso son los ejes, los títulos, título del gráfico. En este caso no tiene título de gráfico. Es esta parte donde dice total. Ahí tendríamos que colocarle un nombre a este gráfico. Las líneas de cuadrícula, entre otros elementos. Veamos otra forma de personalizar el gráfico a través de la pestaña formato. Tenemos los estilos de forma. En los estilos de forma, podemos elegir uno de estos diseños en donde podrás ver cómo cambia rápidamente el color del gráfico. Si ninguno de estos diseños te gustan, puedes personalizarlo en la opción relleno de forma, donde encontrarás otros estilos e incluso puedes agregar una imagen de formato. Estas son algunas de las opciones de que podemos personalizar de los gráficos. Estas son algunas de las formas de personalizar un gráfico. Muchas gracias por tu atención prestada. Con este tema, hemos finalizado el curso de Excel Intermedio. Muy bien, voy a compartir los siguientes pantalitos que corresponden a los gráficos de A los ejercicios que hemos estado trabajando. Vamos a verificar lo que es el gráfico para tabla dinámica 1. Me indican por favor si ya pueden visualizar la pantalla. Sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en este tenemos nuestro gráfico circular y el día de ayer no lo logramos personalizar todos agregándoles lo que son los respectivos títulos. Hoy lo vamos a hacer porque vamos a trabajar con la parte de este segmentación de datos. Entonces, antes de iniciar eso, necesitamos tener ya bien elaborados nuestros gráficos, bien personalizados, para luego con la fermentación comprender mejor qué es lo que está pasando. Y así no nos cueste y nosotros tenemos ahí quedarnos viendo el gráfico y tratar de entenderle qué es lo que nos está diciendo o qué datos nos está mostrando. Bueno, en este caso, nosotros ya tenemos aquí el título de nuestro gráfico que dice total. En este caso, esto no es un total, sino que sería, le vamos a poner el mismo nombre del enunciado. Cantidad de personas por departamento. Cantidad de personas por departamento. Ahora, lo podemos ampliar. Y quedaría de esta forma. Ahora, lo único sería corregir esta parte de las cantidades, como esto, cantidad de personas por departamento. Bueno, aquí dice cantidad de personas, pero la tabla que tenemos es la suma de los sueldos. Como lo seguimos modificando, ¿verdad? Después de que los habíamos hecho, creo que lo cambiamos ahí los campos. Aquí en departamento lo que va a hacer es contar, ¿verdad? No es suma, sino que es un conteo. Ahora sí, ya están bien los datos. Tenemos que hay 44 personas en la administración. En comercial hay 64. Y en marketing tenemos 42, así es un total de 150. Bueno, nuestro gráfico, nuestro primer gráfico hasta este momento ya está corregido. Vamos a pasar al siguiente. Para perfeccionar alguna cosita que hayamos modificado a lo único. Este dice, cantidad de personas por departamento y sucursal. Cantidad de personas. Ahora, cantidad de personas por departamento. Cantidad por departamento. Departamento, sucursal. Y aquí sería cantidad. Y sería también lo que es un descuento. Así quedaría, ¿verdad? Me ayudan, me indican. Cantidad de personas por departamento y sucursal. Departamento, sucursal y cantidad. En administración teníamos un total de 44. Y por sucursal tendríamos dos en Arauto. Muy bien. De esa forma ya está corregido nuestro gráfico. Ahora simplemente vamos a modificar lo que sería el total y el total, perdón, el título. Cantidad de personas por departamento y sucursal. Cantidad de personas por departamento y sucursal. Ya está corregido el número 2. Vamos al número 3. En este caso me dice suma y promedio de sueldo por departamento. Recordemos que podemos modificar aquí estas pestañas. Suma de sueldo y promedio de sueldo. Aquí vamos a arreglar esta parte para que ya quede con valor numérico. En este caso nos vamos a contabilidad. 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 Aquí tenemos este tipo de gráficos. ¿Les parece bien que dejemos este tipo de gráficos o lo cambiamos? Bueno, pero para tener variabilidad dijimos que íbamos a tener uno de estos. Ya llevamos uno de pastel, uno circular. En este caso nos vamos a contabilidad. Tenemos uno de cada uno. Y vamos con el último. Este dice sueldo más alto por departamento y cargo. Un total. Seleccionamos esto. Quitamos total. Un título. Y se lo pegamos. Y como aquí son los sueldos más altos. De igual manera seleccionamos estos valores de las cantidades. Nos vamos a donde dice contabilidad. Bien. Y lo vamos a colocar. Y lo vamos a colocar en otro. Así está. ¿Vale? Ya está corregido. Veamos que nuestro gráfico también. Ahora sí, ya estamos listos. Ya tenemos los tráficos más o menos ordenados, 1, 2, 3 y 4. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear una hoja y a esta le vamos a poner el nombre de segmentación. Ahora, ¿qué necesito? Bueno, vamos a ir de un solo. Necesito este gráfico para lo que voy a realizar. Lo copio o lo puedo cortar también. Control-X. No lo voy a mover de la forma que aprendimos ayer. Lo voy a hacer aquí más rápido. Voy a colocar el primer gráfico ahí. Ese sería el número 1. Vamos con el gráfico número 2. Control-X. Y lo pego. Así ya nosotros simplemente lo que vamos a hacer es ubicar bien nuestros gráficos para trabajar con la segmentación. Le damos el gráfico. Le damos 2. Vamos con el gráfico 3. Control-X. Y lo pegamos. Y lo vamos a pegar acá. Control-X. Y el tercer, perdón, cuarto gráfico sería este. Control-X. Y lo pegamos. Voy a colocar este gráfico. Voy a colocar este gráfico. Y esto es el gráfico. Bueno, ya tengo mis gráficos. Eso es lo que quería. Tener los 4 gráficos en una sola hoja. Ahora vamos a segmentar. Bueno, me dirijo a cualquier hoja donde yo tenga una tabla dinámica en cualquier tabla. Y me voy a dirigir a la parte donde dice Analizar. En Analizar. Hacemos clic donde dice Insertar segmentación de la hoja. Hacemos clic. Y me aparece aquí en esta ventanita con los campos que yo tengo. En este caso, podemos utilizar una segmentación para departamento, cargo, sucursal y, por ejemplo, tal vez un nombre. En este caso, podemos tener una segmentación de nombre. Aquí yo voy a escoger los campos que yo necesito. En este caso, nosotros solo vamos a utilizar estos 4. Si más adelante yo quiero otro, me voy a buscar una tabla dinámica y me inserto el campo. Bueno, hago clic en este caso. Aquí ya están mis 4 tipos de segmentaciones que hemos insertado. Nombre, departamento, cargo, sucursal. Los voy a cortar porque no los voy a utilizar aquí en esta hoja, sino que los voy a colocar aquí donde tengo mis gráficos. Control 1. Mira, aquí nosotros nos vamos a ir ordenando. En el orden que nosotros los necesitamos. No hay un orden específico. Y dejamos. Vale. ¿Se fijaron en qué gráfica hizo esta segmentación? ¿Se percataron? Bueno, como ahí era cualquiera, ¿verdad? Pero yo recuerdo que fue en la 1. Vamos a ver. Miren, como fue en la gráfica 1, la gráfica 1 es esta, la circular, cantidad de personas por departamento. Entonces, yo aquí voy trabajando. Ya en lo que son mis segmentaciones, miren. Miren. Miren, hago un movimiento y solamente me está cambiando quién. Esa gráfica. La gráfica 1. Los demás hasta este momento no funcionan. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que tengo que hacer es relacionarlos. ¿Con quién los voy a relacionar? Los voy a relacionar con todas las tablas dinámicas que yo ya creé. Vamos a iniciar con departamento. Me ubico sobre la segmentación de departamento. Derecho. Y me dirijo, vean. Aquí donde dice configuración de segmentación de datos. Y esto ya lo estamos haciendo un poquito más avanzadito. En lo básico, simplemente nos quedaríamos con esto. Insertar la segmentación en cada tabla, en cada hoja, como yo lo hice. Y al hacer clic en una, vean. Solo se modifica ese gráfico. Ahora nosotros queremos que todos estos gráficos se actualicen como las dashboards. Clic derecho. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Lo que estamos intentando hacer. Clic derecho. Perdón. No era aquí. Clic derecho. Configuración de segmentación de datos. Lo que sí es que seleccionamos la segmentación de departamento. Y nos dirigimos a esta parte. Nos vamos a la pestaña segmentación. Y en segmentación, le echamos conexiones de informe. Le dí clic acá. Conexiones de informe. Y me habilitó esta ventanita. Y la estoy moviendo. ¿A quién tengo aquí? Miren, aquí están las cuatro tablas dinámicas que nosotros teamos. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué tabla dinámica está activa en este momento? La número tres. Entonces, yo necesito relacionar esta segmentación con todas las demás tablas. Lo voy a activar. Marco los cheques de todas las tablas que yo quiera relacionar. En este caso, tengo cuatro. Ya tengo uno. Me faltan dos. Una vez los marco, hago clic en hacer. Y eso lo voy a hacer con cada uno. Con cada una de las segmentaciones que nosotros vayamos a hacer. Vean, sigo marcando las demás. Aceptar. Marco cargo. Conexión de informe. Y me voy a modificar. Perdón, habilitar el check. Y por último, su pulsar. Y ya está. Ahora, verifiquemos si funciona. ¿Qué pasa si yo quiero ver administración y sucursal? El departamento de administración y los cargos administrativos. Vean, se percataron. Ya mi gráfico. Ya todos están trabajando en conjunto. ¿Qué me está diciendo esta gráfica? El de pastel. Cantidad de personas por departamento. Ah, por departamento. Como yo le dije administración. Vean. Me dice que en administración hay 11%. ¿Qué me dice el otro departamento de cantidad de personas por departamento y sucursal? ¿Qué departamento le puse? Yo aquí le marqué departamento. En cargo yo le puse administrativo. Bueno, entonces aquí ya en esta hoja ya tengo el departamento de administración. En mi otro gráfico que dice cantidad de departamento, de personas por departamento y sucursal, me está diciendo, mire, en administración, aquí tengo departamento de administración, para los cargos administrativos en cada una de las sucursales, yo tengo cuántas. Aquí me dice una, aquí hay tres, aquí hay dos, y en el sur yo tengo a dos. ¿Qué me sirve aquí en este momento para identificar más fácil cuántas personas hay por departamento y sucursal en este gráfico? Para no estar midiendo acá al eje. ¿Qué le puedo agregar a este gráfico para entender rápido, para ver rápido la cantidad de personas que están en este departamento y sucursal? ¿Qué elemento le puedo agregar? Las etiquetas. Las etiquetas, clic derecho. Seleccionamos el gráfico, hacemos clic en el más y luego me voy a activar lo que son las etiquetas. ¿Vean? De esta forma, yo cuando quise ver cuántas personas habían en Arauco, yo me tuve que ir aquí en la línea hasta ver a qué número le caí yo. Las escondé, me seguí la linita y dije tres más, hay tres, entonces ya ahora ya se nota más fácil. Ahora, el siguiente gráfico, sueldo más alto por departamento y cargo. ¿Por qué departamento? Por administración. ¿Y qué cargo? Justo yo le marqué el cargo administrativo. ¿Vean? Me dice aquí, estamos en el departamento de administración, en el cargo administrativo, el sueldo más alto. Vean, aquí de igual forma, yo me tengo que ir, aquí, trazando una línea imaginaria para ver a dónde cae. Solo que me posicione sobre él, él me dice el valor real que tiene. Entonces, aquí también, lo que me hace falta sería, es importante, una etiqueta de datos. Y así lo dedico más rápido. ¿Qué me dice el último gráfico? Ah, miren, este, este último gráfico, no lo modificamos. No le puse bien. Y por si te interesa yo. A él tú no le cambiamos el título, miren. No, solo cambiamos. Eso era importante saber. Bueno, aquí, lo que me está diciendo es la suma y los promedios. Este gráfico no me está alimentando. Porque, según los valores que yo he mostrado, en administración, no hay ningún valor. La suma y los promedios. Bueno, debe de ser por el tipo de información que nosotros hemos marcado. Bueno. Vamos a quitar ese filtro. Vean cómo ya están nuestros datos. Exacto. Ya aquí, en este tipo, en este tráfico, como ya están todos los datos, ya lo de las piñetas, ya se nos hace muy complicado. Vean. Como se muestran todos los datos, aquí las piñetitas se montan. No se puede visualizar. Aquí el único detalle, donde nos van a partir las piñetas, es cuando nosotros estamos haciendo ya búsqueras más personalizadas. Vean. Cómo van cambiando los datos. Vean aquí. Cómo se van alimentando todos y nos van mostrando la información en base a los criterios que nosotros vamos a marcar. Entonces, mira, al mostrar, al marcar administrativo, aquí ya me dice la suma de los sueldos para los administrativos. Y me dice la suma de todos, las sumas de los sueldos y me calcula el promedio para quién. Aquí me sacó la suma para administración, la suma de todos los sueldos, la suma de todos los comerciales y la suma de todos los marcos. Y los promedios de los sueldos, todos están aquí por la línea, por cero prácticamente. Están bien bajitos. El promedio. El promedio de los sueldos. Vean. Aquí ya tenemos la segmentación. Ya todo esto nos está funcionando. Parágrafo. Vean. Ya todos los gráficos ya están en uno solo. Esto ya se volvió más dinámico. Es decir, que nosotros lo vayamos practicando. Ahora lo que vamos a hacer es personalizarlo. En este caso, vean. Voy a marcar todas las celdas de mi libro. Y yo puedo colocar, por ejemplo, el tono oscuro. Por ejemplo, algo así. Ahora vamos a personalizar nuestros gráficos. En este caso, selecciono el primero. Me voy a diseño. En diseño. Aquí yo puedo seleccionar los colores. El color que yo quiera que tenga mi gráfico. Luego, me puedo dirigir a la pestaña formato. En formato, yo quiero que este gráfico no tenga relleno. Y se vea de esta forma. Ahora, lo que yo voy a hacer sería que el color de mi fuente sea color blanco. Para que así lo salte con el color de fondo que lo tenga. Bueno, vamos a personalizar esto. Vamos a seguir personalizando. Clic derecho sobre él. Y ahora, vamos a buscar aquí un botoncito. Me voy a ubicar aquí sobre cuenta de código. Aquí sí. En cuenta de código, clic derecho en estas pestañitas que tenemos. Y vamos a hacer clic donde dice ocultar todos los botones de campus en gráfico. Bueno, ya lo apuntamos. Ya va mejorando la apariencia de mi gráfico. Marco las líneas. Y las voy a quitar. Aquí. Aquí sí. ¿Vean? Las estoy quitando. ¿Por qué? Porque aquí ya no me sirve tanto que seguir la línea. Porque yo ya les he puesto etiqueta. Voy a quitar también este. Eje. Porque aquí el eje me serviría si yo no tuviese etiquetas. Y por ende las líneas también. Para ir siguiendo ahí. O trazar líneas imaginarias. Para ver a qué valor le cae. Entonces, lo quito. ¿Vean? Y el total. En este caso. Esto no lo necesito. Porque ya. Mi título de gráfico me está diciendo. Cantidad de personas por departamento y sucursal. Si aquí yo veo un 9. Significa que en el departamento de sucursal. Perdón. En el departamento de marketing. Para la sucursal de expuso. Hay 9 personas. Por último. Lo que puedo hacer es quitarle el borde al gráfico. Vean. Doy clic fuera de él. Y aquí está blanquito. Entonces, yo no quiero que se vea aquí mi gráfico bordeado. En este diseño. Entonces, yo quiero como que. Quede así. Y no se defina. Bueno. Lo marco. Me voy a diseño. Perdón. Formato. Y aquí donde dice contorno de la forma. Le digo sin contorno. ¿Qué me sigue ahora? Lo que me sigue es. Terminar de. Cambiarle. Personalizar mis demás gráficos. Para ver el resultado final. Bueno. Igual. Selecciono mi gráfico. Me voy donde dice. Relleno de forma. Sin relleno. Contorno de forma. Sin contorno. Y luego me voy a inicio. Y le digo que la fuente sea color blanco. Pero aquí el contorno no se le quitó. Y se lleno. Ahí está. Le puse color blanco. Y tenía que haber sido sin relleno. Ahora me ubico sobre. Cuenta de sueldo. Slick derecho. Y ocultar los botones. De campos en el gráfico. No los necesito. En este caso aquí esta leyenda sí la voy a dejar porque yo quiero que me sigan guiando. Entonces aquí la azul me dice que corresponde a administración. El rojo a un comercial. Y el verde pertenece a marketing. Vamos con el siguiente. Relleno de forma. Sin relleno. Contorno. Sin contorno. Me voy a inicio. Escojo fuente. Y le digo que la fuente sea color blanco. Me ubico sobre los campos. Clic derecho sobre valores. Bueno. Me ubique aquí sobre sueldo. Y hago clic donde dice ocultar los botones en el campo del gráfico. De igual forma. Si yo aquí quisiera. Que estas líneas. Si me estorban. Yo las puedo quitar. Lo puedo seguir personalizando. Y aquí también le puedo decir que yo quiero etiquetas. Al ponerle etiquetas. Yo me puedo deshacer de estas líneas. Y también. De estos ejes. Si así lo deseo. Pero si gustan. Dejemos este así. Vamos con el siguiente gráfico. Formato. Relleno de forma. Sin relleno. Sin contorno. Y la fuente. Color blanco. Me ubico sobre match de sueldo. Y le digo ocultar los botones del gráfico. Miren aquí yo podría hacer algo. Quizás algo que me puede funcionar. Quizás pasar este gráfico más. Este gráfico de abajo. A la parte superior. Y aquí arriba. Existen de arriba. Y ahora lo puedo ampliar. Aquí. Y ahora este pastelito. Lo puedo dejar aquí en la parte del interior. Tengamos cuidado y siempre tomarlo por los bordes. Y ahora vamos con el lineal. Y lo tomo por acá. Y ahora me va a quedar más fácil. Toda esta la puedo dejar acá en la parte superior. Ahora voy a zoom. Y vamos a tratar de. Gracias. 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 Bueno, el último gráfico sería este y a este gráfico como él ya tiene las piñetitas y aquí le puedo quitar las líneas para que no se vea tan cargado y liberarlo y también le puedo quitar este eje porque ya tengo la piñeta sobre él. Puedo quitarle el total para liberar más espacio y él se puede expandir mejor. De igual forma a este otro, mejor se los termino quitando, se los dejo mejor porque así ya tiene más forma del gráfico. Bueno y lo otro sería aquí cambiarle el color a este, tenemos un anaranjado, podemos establecer un rojo y a este podemos cambiarle el color también, ya que tenemos esos colores. Bueno, vamos a dejarlo. Bueno, vamos a dejarlo. bien lo último sería personalizar aquí ya estas cajitas nos vamos a la pestaña segmentación la seleccionamos y aquí nosotros ya podemos marcar un color para él queremos que sean oscuros bien vamos a colocar ese color a este al otro un morado otro color tenemos tantas opciones rojo y para este esta turquesa ahora sí vaya ya está aquí tendríamos algo así ya nuestro dashboard funcionando y personalizado vean lo único que yo hice aquí al final al fondo fue ponerle una tonalidad oscura para que así esto se resalte y se ve bonito bueno no sé ustedes dirán ahí ustedes pueden juzgar borramos aquí los filtros que hemos aplicado y en este momento tenemos activado en el campo departamento tenemos administración y a comercial vean el sueldo más alto por departamento y cargo para administración el cargo que tiene el sueldo más alto es el de asistente y tiene un un saldo un salario de mil cuatrocientos cincuenta y seis en cambio en cambio aquí en el departamento comercial el ejecutivo es el que tiene el sueldo más alto en este caso sería 588 y estos datos se muestran en base a los valores que nosotros hemos marcado aquí en departamento ahora bien cantidad de personas por departamento y sucursal tenemos que para la comercial en el norte hay una persona en el norte para administración hay una persona también casualmente las dos caen aquí en el norte nada más que aquí ya nos dice que es para administración y comercial casualidad en el siguiente de aquí abajo tenemos cantidad de personas por departamento administración aquí hay un empate uno y uno y en el otro en este no le pusimos el nombre por departamento suma suma y promedio sería este suma y promedio de sueldo por departamento voy a copiar esto el enunciado y lo voy a pegar aquí en este gráfico hago clic en más y vamos a colocarle un título el título sería aquí ahora sí aquí me dice incluso lo voy a poner en negrita y le voy a aumentar el tamañito para que se vea mejor y ahora solo le voy a modificar aquí el tamaño de la casita del texto suma de promedio de sueldo por departamento suma de promedio de sueldo por departamento bueno alguna pregunta algún comentario que les pareció la idea la idea pues aquí en lo básico era que modificáramos cada uno de los gráficos aquí a la par de su tabla modificáramos las dashboards estos segmentos perdón los segmentos ya dashboard es lo que nosotros hemos creado en este momento porque aquí tenemos ya lo que son nuestros gráficos dinámicos y ellos se van alimentando de la información que nosotros vamos marcando en este caso vean dejé al departamento de administración marcado y yo quiero ver en exclusivo a Allison cuál es el cargo de ella y en qué sucursal está como ya la marqué me está diciendo que ella se encuentra en administración el cargo que ella tiene es vendedor y el sueldo más alto por departamento y cargo es de 648 ahora bien aquí estamos en cantidad de personas por departamento y sucursal en el departamento de administración nosotros tenemos la sucursal norte y ahí tenemos una persona cantidad de personas por departamento para administración nosotros tenemos una y aquí donde dice suma y promedio de sueldo por departamento aquí como solamente es uno me dice que es de 648 pero algo que quieran que repasemos como hicimos aquí la vinculación de las dashboards con las tablas dinámicas o bueno vamos a recapitular en cada hojita nosotros teníamos lo que es un gráfico dinámico aquí por ejemplo en tabla dinámica aquí a la par teníamos nuestro gráfico cada tabla tenía su propio gráfico entonces nosotros queríamos crear una hoja y los vine a pegar en esta hoja personalizamos la hoja le cambiamos el diseño seleccioné todas las celdas y después le aplique un color de relleno de celda oscuro aquí vamos a colocar nosotros la tonalidad que deseamos en este caso lo quise hacer así pero si nosotros lo queremos dejar aquí en un color blanco en el color normal que él tiene bueno lo podemos dejar sin relleno solo que ahora tendríamos que personalizar nuevamente los gráficos pero yo ya lo voy a volver a poner oscuro porque me tardaría bastante en estar los puntitos después de eso seguimos personalizando los gráficos a manera que le íbamos poniendo viñetas a que nosotros considerábamos personalizamos las viñetas también para que las viñetas tomaran lo que es el formato de signo de dólar de moneda y eso lo podemos hacer dependiendo si es dinero lo que vamos a representar entonces sí les recomiendo que me pongan el formato que les corresponde porque si no se ve el montón de números y no sabemos eso que son peras, manzanas entonces aquí ya sabemos directamente que es moneda que es netamente eso en este caso aquí no le ponemos signo de dólar porque aquí ese uno representa a una persona según el enunciado que tiene también oscuro y luego insertamos las segmentaciones nos dirigimos a una gráfica marqué una gráfica en cualquier celda y me fui a analizar perdón sí, analizar y en analizar nosotros queremos insertar segmentación de datos hacemos clic yo aquí marco las segmentaciones que yo deseo y hago clic en aceptar luego las tomé y las pegué en esta obra y ya luego solamente las personalizamos y lo único que hicimos con ellas fue relacionarlas eso es la clave aquí relacionar esta segmentación con todas las gráficas con todas las tablas para que así los gráficos se alimenten nos vamos a conexiones de informes y aquí marcamos todas las gráficas que nosotros cerramos bien curadas y eso lo hicimos para cada una de las segmentaciones cada segmentación tiene esa conexión si no la tiene si una no la tiene el gráfico no se va a alimentar uno de ellos no va a estarse actualizando con los datos que nosotros le insertamos por mi parte esto ha sido todo les agradezco mucho su tiempo su espacio su participación en la clase acompañarme este día también felicitarles porque ya ven ya finalizamos un curso ahora les animo a que puedan seguir aprendiendo más que puedan inscribir en el siguiente nivel y que estemos con toda la disposición para seguir mejorando mejorándonos a nosotros mismos no al compañero sino que nosotros recordemos que cada día nosotros aprendemos algo nuevo nosotros no lo sabemos todos y tenemos que estar abiertos a todo eso a desaprender como ya lo habíamos aprendido tal vez y reaprender dígame Jeremías si buenas noches ingeniera este bueno de antemano pues agradecer el tiempo que usted se tomó en este curso para darnos las clases y también tenía una consulta respecto al siguiente nivel avanzado quería saber si en ese nivel bueno se vería lo que es la la función de de o bueno sí o anidado no me recuerdo si ese era el nombre sí sí se ven las anidadas sí se ven sí se ven las sí a ver permítame sustituir concatenar índice indirecto ya se trabajan todas de forma individual y unidas también concatenadas todas ellas hacen un solo paquete ok y este también se trabajaría con lo que son las macros sí se trabajaría con las macros ok bueno sí esa era mi duda ingeniera y pues muchísimas gracias por su tiempo bueno muchas gracias a ustedes también Héctor buenas noches ingeniera buenas noches aprovechar para darle las gracias este hoy me comunicaba yo con alguien del equipo de de su equipo no sé con quién porque realmente no sé pero sí le extendía los agradecimientos a ellos a usted también por su parte créanme que a mí me ha servido enormemente lo que he aprendido hoy puse ya en una tabla dinámica lo que son todos los los cardex de mi de mi inventarios así que ya tengo las existencias mucho más más fácil realmente me gusta lo que he aprendido y le agradezco mucho a usted y al equipo bueno muchas gracias Héctor en verdad valoro y pues me motivo todavía a dar lo mejor de mí cada vez bueno agradecerles y pedirles disculpas si dejamos algo inconcluso alguna vez pero bueno a veces el tiempo no nos da mucho y aquí hemos tratado de que todo sea así comprensible fácil y que todos practiquemos que todos aquí en la clase colaboremos porque si no solo yo bla 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 no me gusta mucho pero sí muchas gracias por su colaboración por su aporte han sido un excelente equipo y dinámicos todos muy bien participaban y y lo bueno miren es perder el temor a equivocarnos porque ay se equivocó ay que mal quedé y que dije no así es como nosotros en realidad aprendemos si no nos equivocamos no nos corrigen así es que he aprendido de ustedes también bueno eso ha sido todo invitarles a que se inscriban al siguiente curso y sigamos adelante no nos frenemos sigamos aprendiendo ha sido un gusto compartir con todos tengan una feliz noche no y bueno quien sabe tal vez podría ser que nos viéramos en el siguiente nivel podría ser no sabemos perfecto la conocemos y si no pues bueno pues pasen feliz noche gracias por buenas noches feliz noche buenas noches buenas noches Nubia Brenda Carlos Norma cuídense mucho muchas gracias igual para usted buenas noches gracias a usted Nubia gracias gracias a usted Gracias.